Hoy vamos a hablar de Liga de Reinos, un nuevo juego NFT que va a lanzarse a través de Binance y quiero explicar cómo podemos adquirir esta moneda prácticamente gratis. Así que comenzamos. Y muy bien, creo que no está de más recordarle que nada de lo que yo aquí mencioné es una recomendación de inversión en específico para usted. Siempre debe hacer su propia investigación para saber si este tipo de lanzamientos se adaptan a la forma de invertir que usted tiene. Así que dicho esto, necesitamos cumplir con tres requisitos para poder participar en el lanzamiento. El primero de los requisitos es tener una cuenta de Binance. En segundo lugar, que esté completamente verificada con el método cállese, no de guardar silencio, por supuesto, sino ese método donde uno sube su fotografía y dice quién es. Si todavía no tiene esa cuenta, pues le dejo un enlace anclado en el primer comentario. Y el tercer y último requisito sería que tengamos BNB, la moneda de Binance, en alguna de nuestras cuentas de Binance para poder participar. Ya voy a explicar esto a mayor detalle. Y bueno, como ustedes sabrán, dentro de Binance existe una sección conocida como el LaunchPal. Esta es la plataforma de lanzamiento de todo el proyecto de Binance. Aquí puede venir un proyecto joven, se trata de un juego, se trata de un token como el de la Lazio, a cual hemos dado seguimiento. Un juego NFT como Mina de Dalarnia, que también le dimos seguimiento por acá. Y ahora pues estamos hablando de esta liga que es un nuevo juego NFT y que es el proyecto número 60. Para poder participar se hace a través del mecanismo de suscripción. Un mecanismo de suscripción significa que yo necesito mantener la moneda del sitio de lanzamiento por un tiempo en mis cuentas. En este caso, la moneda que yo necesito mantener es la moneda de Binance, BNB, para poder participar. ¿Cómo se participa exactamente? Pues esta participación se da en cuatro periodos. El primero de los periodos se conoce como el periodo para calcular los BNB en holding. Cuando habla de BNB en holding, se está refiriendo a la moneda de Binance que nosotros tengamos en cualquiera de las siguientes cuentas. Cuenta spot, fiat, subcuentas, billetera de margen, cuenta de ahorros, cuenta de launchpad, billetera de futuros, cuenta de tarjeta o BNB vault. Si usted tiene monedas de BNB en cualquiera de estas cuentas que yo acabo de mencionar, entonces Binance le va a estar calculando que usted tiene esas monedas ahí. Ahora, si usted tiene BNB en una cuenta de staking DeFi, si lo tiene en staking bloqueado o si lo tiene en la cuenta de liquid swap, entonces este BNB no le va a calcular. Muchas veces, después de que grabamos un video de este tipo, la gente pregunta, bueno, y si lo tengo en tal parte, me cuenta o no. Solamente venga hacia esta sección y vea las cuentas que se aplican para el conteo. Las que están con este check verdecito, estas se aplican, pero si su BNB se encuentra en cualquiera de estas otras, no le va a aplicar para nada. Ya voy a profundizar de cómo es este cálculo promedio que hacen. Entonces, el periodo de cálculo se da en 8 días con 14 horas mientras estoy grabando este video. Entonces lo estamos tomando desde el inicio. Usualmente es un periodo de 9 días. Entonces, si usted empieza desde ya, sin duda alguna que le va a poder beneficiar. Aparte de esto, una vez que ya terminó este periodo de calcular los BNB, pasamos a la segunda etapa, conocida como el periodo de suscripción. En este periodo, lo que ocurre es que Binance me va a decir, bueno, Jorge, te conté que en tus cuentas de Binance tenías tantos BNB. Digamos que yo tenía 10 BNB. Entonces ya puedes suscribir tantos BNB. Me puede decir de esos 10 que te conté, vas a poder suscribir 5 BNB. No siempre el periodo de suscripción corresponde con la cantidad de BNB que yo tenga realmente, porque puedo tener 10 BNB en mi cuenta, pero a lo mejor para suscribir solamente puedo suscribir 5. Dicho esto, yo tengo que darle aprobación. En este periodo de suscripción necesito presionar aquí el botón que me va a aparecer en ese momento para suscribir los BNB, porque aquí Binance solo me los está contando. Pero el periodo de suscripción sirve para que yo apruebe la transacción y que Binance tome mis BNB para poder participar en el tercer periodo. Este tercer periodo se conoce como el periodo de cálculo. Significa que aquí Binance está sacando las cuentas, por decirlo de alguna forma, de el dinero que usted suscribió con el dinero que han suscrito todas las otras personas que también están participando. Entonces, en este periodo de cálculo, lo que Binance hace es saber cuánta moneda le va a distribuir a cada persona. Y una vez que finaliza este periodo de cálculo, viene la distribución final del token prácticamente una hora más tarde. Si lo vemos por horarios, fíjese usted de que este periodo de cálculo de BNB está tasado aquí 11 de enero a las 6 de la tarde como un punto de inicio. Pero ya para el 20 de enero a las meras 12 de la madrugada, viene el periodo de suscripción y va a tener un total de 3 horas para poder suscribirse. Este horario se adapta según el país donde usted se encuentre. En mi país, que es Honduras, esto es a las meras 12. Para nuestros amigos europeos, será tipo 7, 8 de la mañana. Me imagino, pero para nosotros, los latinos aquí en Honduras, Meridiano menos 6, es a las 12 de la madrugada solo para poder suscribirnos. Y solo está este espacio de 3 horas para hacerlo. Si no lo hice de 12 de la madrugada a 2.59 de la madrugada del día 20 de enero, insisto, para mi país, esto se tiene que adaptar según el país donde usted se encuentre. Si yo no suscribí, entonces yo no puedo ya participar en los otros dos periodos. Pero si yo suscribí, entonces ya estoy incluido en el tercer periodo de cálculo que empieza a las 3 de la mañana de mi país. A las 4 de la mañana viene la distribución final del token. A esta hora ya distribuyen la moneda a mi cuenta. Pero una hora más tarde, que sería como 5 de la mañana de Honduras, a esa hora ya se abren las operaciones para poder venderla y comprarla en el mercado abierto. Entonces, una vez explicado esto, que espero que haya quedado claro, retornemos al primer punto para verlo a mayor profundidad. Periodo de suscripción para calcular los BNB. Estamos hablando que se considera este número de cuentas. Si yo me vengo a mi billetera o a un resumen de las billeteras, fíjese usted que nuestra billetera principal es la que se llama como billetera spot. La forma más fácil de participar es que yo compre la moneda de BNB y simplemente la tenga aquí como yo la tengo. Yo aquí tengo un porcentaje de BNB y este BNB me cuenta para el conteo que ellos vayan haciendo. Aquí ya están haciendo el periodo de cálculo. Entonces van a terminar de contar y me van a decir cuánto BNB tengo yo. ¿Cómo funciona este mecanismo de cálculo? Pues lo primero es que el mínimo de BNB que debo tener es de 0.10 de la moneda. Yo creo que el precio actual anda por 453. Significa una inversión mínima de unos 45, 50 dólares. Tenerlo en mi cuenta de Binance para poder entrar en el conteo. Si tengo menos de 0.1 de BNB, entonces no voy a poder participar y no será contabilizado ese BNB para para este y para esta parte del periodo de suscripción. ¿Y cómo es el cálculo exactamente, Jorge? Bueno, aquí preparando una hoja rápida para poder explicarlo. Podemos decir de que el día 1 lo que hace Binance es que cada 60 minutos va a ir tomando una fotografía. Recordemos una fotografía de nuestro balance. Recordemos que nos quedan 8 días con 14 horas. Por lo tanto, el día 1 vamos a considerar tiene 24 horas en total. Todo bien y vamos a suponer de que durante la primera hora yo tenía un BNB en balance. A la 1 de la mañana tenía 3, a las 2 de la mañana tenía 5, a las 3 de la mañana volví a tener 1. Porque digamos que estuve haciendo movimientos en mis cuentas y así sucesivamente a lo largo de un día. Entonces lo que hace Binance es que después de 24 horas te ha tomado 24 fotografías. Una foto por hora, no precisamente exactito a la hora. Puede ser random en cualquier minuto de una hora. Te la va tomando y Binance suma en total que yo cada hora, haciendo la suma de todo BNB de cada una de las fotografías, yo tengo un total de 62,1 de BNB. Ese BNB se va a dividir entre 24 horas que tiene el día. Porque recordemos que lo que estamos buscando es el BNB promedio que yo tengo. Eso me da 2,59. Aquí pueden notar que a pesar de que yo tenía 6 BNB a las 6 de la mañana, hay otras ocasiones donde tuve 1 como a las 12 del mediodía. Entonces lo que Binance hace es calcular el promedio de cuánto BNB yo tenía. Para tener más porcentaje de BNB, es mejor hacer una sola compra o dejarlo todo ahí quieto y no estarlo moviendo. Entonces al final mi promedio de BNB fue de 2,59. Este mecanismo se repite los 7 días de la semana o se repite todos los días que va a durar este periodo, que como vemos son 8 horas con 14 minutos, lo que hace falta. Se repite y saca el promedio diario. Así que aquí puse números ficticios. Digamos que el día 2 tuve de promedio un BNB, el día 4 tuve 2 y así sucesivamente. Al final hago la suma de todos mis promedios y termino dividiendo entre la cantidad de días promedio, que pueden ser 7, 8 o 9. Y me da mi BNB total en staking, que se queda en 1,80. Recuerden que como esto es una medida promediada, significa que mientras más BNB tenga yo holdeando, entonces mis probabilidades de sacar un mejor promedio es todavía mayor. Y mientras antes lo ponga, ni cosa mejor. Entonces una vez que ya tengo este resultado promedio, es cuando Binance me va a decir cuánto de eso puedo yo suscribir. Y bueno, básicamente ir siguiendo el horario y eso es todo lo que hay que cumplir. Pasemos ahora a un punto más de discusión. ¿Cuántas monedas me van a dar y cuánto dinero necesito yo poner para que me den? O sea, esta moneda de Liga de Reinos, que como podemos ver, tiene unos tokenomics interesantes. Su precio de salida va a ser de 16 centavos. Se van a ofrecer 25 millones de monedas aquí desde el lanzamiento de Binance. Y el máximo de capital que se puede poner por usuario es de 15 mil dólares. Que alguien tenga 15 mil dólares en BNB no significa que le van a dejar suscribir los 15 mil dólares. Tampoco significa que le van a vender 15 mil dólares en monedas, que equivale a 93 mil 750 loca. Nada de eso. Recordar cómo es este mecanismo promediado. Por lo tanto, cada persona que está participando aquí va a tener un promedio distinto y suscribe esa cantidad de fondos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estas monedas prácticamente son gratuitas, entre comillas, tienen un costo de oportunidad por la compra, por mantener BNB en nuestras cuentas. Pero digamos que nosotros no las estamos, como decir, si las vamos a pagar al final por estar holdeando la moneda. Porque nos reducen el porcentaje de BNB de lo que va a costar, por supuesto, para poder adquirirlas. Y las podemos adquirir a un precio competitivo con la desventaja de que como está participando tanta gente, entonces hay personas que van a tener un promedio mucho más alto que nosotros. Y esas que tengan un promedio mucho más alto, obviamente pueden adquirir más moneda que a la que nosotros nos van a dar. Hemos hecho algunos experimentos, por ejemplo, poniendo 3 BNB bajo este mecanismo e intentando tener un promedio de 1,5 de BNB de suscripción en otros proyectos pasados. Y pudimos que recibir una moneda y media aproximadamente del proyecto y nada más. Por fortuna, las dos ventas que hemos hecho se han hecho en torno a un 22X por dar un ejemplo. Pero es el detalle que 16 centavos por 22X no es tanto el beneficio, pero pues igualmente para poder conseguir una moneda de estas, la verdad es que se ocupa poner una buena cantidad de capital para poder tener esa oportunidad. ¿Qué ocurre si usted no tiene un buen capital? Digamos que su apuesta no va más allá de los 3000 dólares o más allá de los 2000 dólares, por dar un ejemplo, pero siempre participa y le dan una fracción de la moneda. Bueno, naturalmente Binance no permite que se vendan solo fracciones de la moneda, sino que quiere que se venda la moneda entera. Es esto en el momento de las 5 de la mañana, ya cuando la moneda está lista para venderse. En esos casos, lo que la gente puede hacer es venirse a su cuenta principal y darle clic donde dice convertir los balances pequeños a BNB. De esa forma usted puede vender de inmediato esa proporción de moneda que recibió y se le va a convertir en BNB. Pero digamos que sería la máxima desventaja que hay de que es un sitio bastante competido y aquí se lleva más el que pone más capital. Claro, no todos los lanzamientos son iguales. En algunas ocasiones se puede correr con más suerte y otras con menos suerte, pero para aquel que va a tener BNB y que está ahí tranquilo, mejor participar o no participar. Que después esto se convierte en un beneficio extra que antes no se tenía. Y bueno, básicamente es esto lo que hay que saber. Ya el proyecto profundícelo a usted desde su punto de vista, que es un juego MMO de estrategia. Significa un juego en línea donde miles de personas pueden estar participando. La verdad que tiene buena pinta, se ve muy bien, se ve agradable. Pero por supuesto le compete a usted investigar si esto le interesa y en caso de que adquiera la moneda, si la quisiera o no holdear para lo largo del tiempo. Y bueno amigos, este video queda hasta acá. Como siempre los invito a que me dejen un me gusta, también algún comentario en la descripción. Si acaso hay un punto que yo no haya mencionado, que se me haya escapado. Y por supuesto, si es su primera vez por aquí, considere suscribirse. Nos seguimos viendo en futuros videos. Un fuerte abrazo.